Bienvenidos a mi canal, hoy voy a hacer este un esquite de elote rebanado, pero lo voy a asar. Y aquí tengo yo 6 elotes, los voy a pelar para rebanarlos y luego este los voy a asar. Le voy a poner este sal, chile y limón, un antojo que mis niños tienen. Voy a quitarles bien el cabellito. Ya los quité las hojas, ya les quité también el cabellito. Ahora si lo voy a rebanar. Aquí está ya rebanado, yo puse una cacerola para asarlo. Asarlo. Puede estar en el comal pero yo los voy a poner aquí en esta cacerola. Yo la tengo aquí a fuego medio. Para que se cueza. Y a la vez se dore también. Se hace. Miren. Ya está. Voy a dejar a que se enfríe. Miren. Quedo este bien asado. Yo también este hace unos pedacitos chiquitos. Voy a ponerle el elote. El que desgrané. Yo le voy a poner limón. Salsa de la botella. Tijera. Y tajín. Y tajín. Y tajín. Y. 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 voy a ponerle poquita sal tajín y esta miren no antojo nos vemos en un siguiente video adiós